Ay, no le doy un trago a la cerveza Pues désela ahora, aprovecha Mira, ya vas a tomar falsas Venga, vas tú a la presentación ¿Cómo? Estás más nerviosa tú ¿Qué qué? No sé, es que no sé qué decir No sé qué poner más Estás más nerviosa que el día que tomo yo la comunión ¿Y por qué vas a estar tú nerviosa el día que tomaste la comunión? Porque quería muchos regalos Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un vídeo diferente No estamos en un setup distinto Me he ido de casa Ahora comparto casa con ellos dos Es Eva, una amiga nuestra Es Víctor, ya lo conocéis, es del Barça Ya apareció en el último vídeo Y vamos a hacer un vídeo diferente Ahora que se acaba la liga española y tal Vamos a traer un poco de variedad al canal ¿Qué hemos pensado? Hay unos retos en TikTok Que Eva nos enseñó de cosas de chicas, ¿no? Que le enseñaban a sus amigos, a su pareja, tal Para ver si las adivinaba Y me pareció buena idea Pero este vídeo no va a ser ese Para hacer ese vídeo, para que Víctor y yo nos pongan a prueba a Eva En cuanto a cosas de chicas y demás ¿Cuántos likes tiene que llegar el vídeo? Es que la última se portaron muy bien, ¿eh? Sí, la última pediste likes y los doblaron Yo creo que unos 12.222 No, nos va a poner a prueba y nos va a vacilar y nos va a... Sí, 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 sí Voy a ser un poco... No pasa nada Nosotros estamos preparados para todo ¿No, mierda? Sí, sí Bueno, que si son 20.222 tampoco pasa nada, ¿eh? También Pero bueno, la cifra está ahí, bueno Si os gusta el vídeo, si queréis que hagamos más Tik Tok de estos Más retos de Tik Tok de este estilo Deventad el botón de like, suscribíos Y bueno, tenéis las redes de Víctor, de Eva y la mía en descripción aquí O si no, aquí, aquí, y aquí Mírate, ¿qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Y a mí no? No Jo Eva tiene Tik Tok, que es la única que tiene Tik Tok de aquí Entonces se habrá visto mucho Yo es que no tengo ni puño A ver, es que yo creo que todo el mundo en el confinamiento Al final nos hemos descargado la aplicación Tik Tok para bichear Vale, vosotros porque sois de otro planeta, total Pero la gente normal, pues, nos hemos biciado a Tik Tok Pues esto lo más nos es normal Y gilipollas No, no, no Lo único es, claro, como ahora no nos podemos tirar agua al reírnos Como hacen por ahí otros canales que hacen, pues, intentarnos reírse Por todo el tema este que hay Pues vamos a hacer una cosa El que pierda, Víctor Que hasta hay una pelota mejor al padel Sí, parecida Parecida, más o menos Un limón ¿Y qué vamos a hacer con el limón? Pues el que más se ría de todos, el que pierda Se lo va a tener que comer ¿Y cómo lo vamos a contabilizar? Porque este es un traposo, o sea, te quiero decir Así que vamos a por el vídeo Y vamos a ver quién acaba perdiendo, quién acaba ganando Y comentar a ver vosotros cuántas veces os habéis reído en el vídeo Vamos a por ello, empezamos ¿Una, eh? Uy, uy, dos, uy, dos Yo este no sé, no... No, no, no A ver, contamos estas que estás haciendo, Víctor Porque la de antes... No, hay que ser Qué guapo, ¿no? No has escuchado lo que te ha dicho No Eso tú no lo hacías No lo voy a hacer A ver, si nos reímos entre nosotros no vale, ¿eh? Yo estoy entendiendo todo ¿Verdad? ¿Verdad? El vídeo ponía intentando reírse Yo estoy flipando más que arriba Eso te voy a decir ¿Hay más? ¿Cómo se llama la canción que dice...? Tal vez te referías a esta Uno, uno, uno Está es fatal Vale, venga, va Tenía ganas de reírme, también te digo Me iba aguantando mucho Una dibujo de animal, me imagino ¿Qué hace? Con pollas No lo ves Lo que haces tú pero no te grabas Ese plata lo tengo en la casa Dos, uno, uno No estoy saliendo No estoy saliendo Si te sigue riendo te cuento otra, ¿eh? Pero no, ¿qué coño quieres decir que te salga Si no lo están teniendo No lo estás en el vídeo Ya Ay, pobrecito Claro, ese a lo mejor no lo veis Pero lo pillamos No, no lo pillamos Mierda, empate Dos, dos, dos Papi, no Papi, no Se me muero el miedo Y se han muero con esas uñas todas largas Pero le da pena Es que los de esa canción pintan mal Sí, sí, sí No Ah, vale, menos mal Es que no estaba viendo venía A ver si tú te ríes, Jack Es que si no se cometí morco No No me he rido de este, ¿eh? ¿Que le ha dejado la mitad? Sí ¿Cómo? ¿Qué crack? Mira, Jack Es amigo tuyo No, para allí, no Para aquí Sí, sí Cuatro Vale Cuatro, tres, tres La formación me gusta Eva luego lo hace Porque no la muestra No, no, no No, no, no Una Una, una No Ya verás como el gato empieza a cerrar, verás Sí, sí, sí ¿Y tú? Cinco No, y tú Cuatro No, yo he hecho así solo Venga, cinco, cuatro, tres Que se lo come, no dejes ahí el limón No, yo he hecho así No, yo he hecho así ¿Qué? ¿América? ¿Esto es Saudi Arabia, baby? Fue muy bien No, dos Dos, Jack Que te cuento tres, eh Tres Estos chinos es que inventan de todo Cualquier cosa No digas el nombre de eso que nos monetiza el vídeo Es igual, eh La gente se aburre mucho Sí, sí, sí Pero mucho Pero tú no estás pa' hablar, eh Es la única que tiene que irto Ah, que estaba bien Que sí, que sí Cuidao, cuidao No, no, no Cuidao Que a mí me has controlado por eso No 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 No, 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 no No me he llegado a reír No me he llegado a reír Me has sonreído Me has sonreído Pues tú has sonreído en todas No, en todas En esa no Cuatro La antes te la compro Esta no Ay, yo veía esos dibujos de pequeñas ¿Qué? Pues ya voy a dar Lo que hacen con tu y abajo ¿Ves? Vamos ahí Ode ¿Cómo es la que te ha bailado a Amador? Milagritos Milagritos No, eso no vale Baja, baja ya Casi no va el vídeo a tomar por culo Y se acabó Bueno, pues Pues ha perdido, Víctor No, no Ha perdido, hombre 5, 4, 4 Ah, no 3, 3, 3, 3 No, mierda no 5, 4, 3 Pero ya estás sonreído todo el rato Hemos dicho que reírse Sí Dejadme partirlo, ¿no? Hay que decirlo Al que más has colado de aquí el limón Comérselo es a Víctor Sí, sí A mí nos da un poco igual Con un toque de Coca-Cola No, 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 no Te preparo un cubate aquí si quieres Pero traes la otra mitad Que tú seguro que lo haces más pequeño Aló, aló, te has caigado con un cuarto de limón Eres joven, mira, o sea, ves como es un tramposo Ahora entres la otra y te comes la otra, por listo A ver si te lo vas a comer tú No, pero está haciendo atrás Ush A mí me gusta el limón, pero Igual, dice Ostras, igual, ponlo por la cámara Igual Me estás poniendo a la misma altura Mira Sí, sí, a la misma altura A la misma altura 2.000 años más tarde Dale, valiente Vamos allí ¿Quién es que te pegar? Ahora es el 25 Toma Ay, ay, ay Ay, ay, ay Espera, espera, vente un poco más para Ay, ay Uy, qué mordisquito Mira, si hay mordisquito más rico No, no, no Pero, mastica, mastica Y mira la cámara Mira la cámara Como si fuera el amor de tu vida Mira el objetivo Mira qué bonito oís Y qué guapo Míralo Hijo de Eso, lógicamente Irá con un corte Para que YouTube No me desmonedice el vídeo Según eso sí es con plan Cuando una pia te dice que no es la discoteca Venga Has pegado uno Ya solo faltan cuatro Ay, ay Dos ¿Qué dos? Mira que salpica Pero mira para allá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mástica, mástica Yo lo comería con más sensualidad Porque sabes qué Que dice Se sabe si un buen tío Besa bien Si come bien la fruta Aprende Pues este Vamos a ser que no Ay, espera que enfoque Cuidao que me mueve Ahí va Ahí va No, mira ¿Qué hace? Ha cogido pipa solo para para que coge algo Eso es otra cosa Me va a dar algo Bueno, Víctor Bueno, Víctor Ya te he dado la información Te has comido medio limón Creo que si encima tiene labio rojo No sé si se aprecia en cámara Me pica un montón Es que está vacío Sí, está vacío Lo hemos, lo hemos... Uy, la barba tú La barba Que te escueces Espérate que me toca el grano con el ácido Y estoy viendo la estrella, loco Pues nada, chicos Recordaros que si os ha gustado Tienes que reventar un botón de like Para que hagamos más O bien de este estilo O bien los que ha propuesto Eva Esos de enseñarnos cosas de chicas Para dejarnos más la victoria a mí Si llegas a cifra de likes ¿Cuántos eran? 12.222 likes Exactos Más se permiten Menos no Menos imposible Si no, no volvemos Así que chicos Lo dicho Si os ha gustado Reventa el botón de like Suscribíos Comenta que os ha parecido Y recuerda que nos vemos en el siguiente Os dejo por aquí El último vídeo que suba al canal Y por aquí El botoncito para suscribiros En el pecho Nada más Chao, adiós